¿Qué tal amigos invisibles en el mundo? Un abrazo para todos ustedes acá desde SUA en el cemento caminando por cualquier parte del mundo aquí en SUA entonces reitramos, aquí está un caballero increíble, impresionante a ver que nos cuente un almacén hiper, súper especial bastante peculiar, hiper creativo, diferente ve acá la gente, los ciudadanos realmente somos bastante, ¿no? bastante imaginativos especiales, acá este almacén ambulante que tiene absolutamente de todo el caballero, por acá está a ver mi amigo, ¿cómo le va? ¿cuál es su nombre el caballero? Euclides Escobar ¿Cómo te va Euclides? Mi nombre es Gustavo, mucho gusto, aquí nos hacemos compas ¿De qué parte eres Euclides? De Colombia, de la ciudad de Ibagué Ah, Ibagué, ¿por acá qué te parece nuestro país a propósito? Muy bueno, muy bueno, mañana por acá en el Ecuador ya llevo 5 años Ah, ya 5 años Euclides, ven Claro, eres un ejemplo, ¿no? para los muchachos que son jóvenes, que tienen fuerzas que tienen, ¿qué más? creatividad, que tienen también talento pero sin embargo a veces se dedican a otras cosas y se pierden Euclides Es la verdad Sí, sí, ¿qué nomás tienes? A ver, cuéntanos tu almacén, a ver, vamos a hacer un recorrido Porque acá, a ver, a ver, primero es una moto o bicicleta Una moto o bicicleta Ah, moto o bicicleta, sí, moto o bicicleta, ¿no? Perfecto Ahí estamos indicándoles Vamos a meternos realmente al interior del almacén Una locura esto Una auténtica capacidad de imaginación Este es un pica completo Ah, un pica completo Tienes, vamos a ver, vamos a hacer el recorrido A ver, ¿qué nomás? No, pues que es increíble lo que tienes tú acá A ver si te acercas un poquito Vea, desde una aguja hasta un elefante A ver si te acercas un poco más de a solo 50 centavos Si, abajo a dar una reti Cepillo para la ropa ¿Y ya? Cepillo para el baño Palitas Y eso que acá no le... Hasta armadores, ¿no? Cotuletes A ver Zapatillas para hombres, para dama, para niños, para niños A solo 2, 3, 4, 5, 6 dólares Aquí más zapatillas Zapatillas, ya que perfecto Las zapatillas Tenemos Palitas para patar las moscas Vea eso Vea esa maravilla Pevino para ratas Ya Esto quiere todo Esto quiere todo como en botica Ya, que increíble, ¿no? Lo que no consigan aquí es porque no existe Ya, muy bien, Euclides Realmente es impresionante, ¿no? Impresionante acá la cantidad de artículos que tienes Todo un almacén, como dijo, almacén de pica Euclides, ¿qué es para ti la vida? ¿Cuál es tu concepto de la vida? ¿Tienes tus anitos? También tengo mis años ¿Cuál es el concepto, la definición de la vida, Euclides? No, pero Dios, que ya más de 30 años Y ya, no, desde el 25 años Pero ahí como ve, trabajando Claro, sí, sí, sí De todo corazón que te vaya Mucho, por la vida Eso De todo corazón que Dios te bendiga Tal vez no nos volvamos a ver físicamente Pero en el paraíso, no Te felicito Y te animo a que sigas adelante Y que, pues, tú como ejemplo Ojalá que los jóvenes vean Que realmente sí se puede salir adelante Trabajar Ganarse el pasito Con el esfuerzo Con el sudor de la frente Sin hacerle mal a nadie Exactamente Qué gusto haberte conocido, Euclides Un parcerito Sí, hermano querido Que Dios te bendiga Recibe aquí la bendición Recibe ahí la bendición, ¿no? Eh, vea, tremenda energía Buena Buena, Euclides Que Dios te bendiga Muchas gracias Un abrazo Qué impresionante Increíble Ahí se sube A la moto o bicicleta No se le ve prácticamente al conductor Aquí está Envive al máximo A través de Alfa TV Contando historias Un abrazo Amigos Increíble Impresionante Este Ya, hermano Dios te bendiga Felicidades Un abrazo Con este alicate Para pies Puedo los 3 dólares Un alicate